Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo por los aires en Mass Effect Andromeda. Para conseguir el logro o trofeo, primero tendremos que desbloquear todas las mejoras del Nomad que aumentan el turbo, la potencia del salto y la estabilidad. Estas mejoras se desbloquean en el Centro de Investigación. El siguiente paso para conseguir el logro o trofeo será avanzar en la historia hasta llegar al planeta H-047C. Una vez que estemos en este punto, tendremos que conducir lo más rápido que podamos hacia el punto que está marcado en el mapa. Una vez aquí, tendremos que realizar un salto en el que estemos en el aire durante 35 segundos. La clave para conseguirlo es usar el turbo solo cuando estemos cerca del borde, y justo cuando estemos en el borde tendremos que saltar. Durante el salto hay que levantar el morro del Nomad lo suficiente para que quede inclinado, pero no demasiado para que el peso del vehículo no se vaya a la parte trasera. Finalmente durante el salto tendremos que pulsar tres veces el botón de turbo y luego el de salto. Tendremos que repetir esta acción una y otra vez durante todo el salto hasta que caigamos al vacío. ¡Gracias!